¿Qué es el método de un triángulo? Yo sé cómo se calcula el área de un triángulo Tengo que entender el problema Y tengo que formularlo Digamos, para programar Esa es la primera, digamos, la primera tarea Que tengo que hacer El programa que resuelva ese problema Va a ser el resultado de un proceso Meticuloso Paso a paso Por lo menos ahora al principio Uno después se vuelve muy diestro Y programa mucho más rápido Pero ahora al principio hay que hacerlo meticulosamente Paso a paso De manera que quede muy bien fundamentado El programa, función, etc Y este proceso se le llama Metodología de diseño Y coloquialmente en este curso En este texto que seguimos en este curso Lo llaman una receta de diseño Pero digamos que el nombre Académico es una metodología de diseño ¿Qué trae una metodología? Trae un conjunto de pasos a seguir Para lograr el producto que yo quiero El primer paso En la metodología de diseño De funciones o programas Es el paso de entender Cuál es la información Que yo voy a transformar Y cómo la voy a representar En términos de los datos Del lenguaje de programación Eso implica muchas actividades De hecho yo creo que esta es una de las principales Aunque al final No la valora uno tanto Los problemas normalmente No sabe uno en qué dominio Se le van a presentar Entonces puede que Resolva un problema de biología O termine trabajando con unos ingenieros O termine trabajando con unos administradores Usted no sabe en qué área va a trabajar Pero todo problema que usted va a resolver Pertenece a un dominio específico Entonces es importante Determinar la información relevante Como decía antes Y representarla Decidir cómo representarla En mi lenguaje de programación Eso se representa por medio de datos Por eso hablamos ahorita Que tenemos datos básicos Que las cadenas Que los números Pues con esos datos Vamos a representar La información del problema Que yo quiero modelar Y resolver Tengo entonces que definir claramente Qué relación hay entre la información y los datos Ese es el primer paso Voy a decir Pues un número me va a representar Una temperatura Por decir cosas de ese estilo O una pareja de números Me va a representar Un punto en el espacio Ese tipo de cosas Tengo que tenerlas muy claras Porque es como la manera de pasar Del mundo real A donde voy a resolver el problema Al mundo de mi lenguaje de programación Donde lo voy a modelar De alguna manera Con los datos Que me provee mi lenguaje de programación Y esto hay que hacerlo claro Porque un mismo dato Por ejemplo un número Puede representar La información muy diferente Por ejemplo el número 7 Dependiendo del contexto Puede significar Los días de la semana Los colores del arco iris Las notas musicales Por lo tanto Esa relación entre información y datos No debe dejar lugar a dudas Para entender bien Mi dato Qué significa En términos del problema Que estoy resolviendo Gráficamente Un poquito Uno lo podría ver Así como está En esta gráfica de acá Por un lado Está el dominio del problema Donde está la información Y por el otro lado Está el programa Que yo voy a construir Y donde están los datos Entonces Mi información Se representa Por medio de datos Y eso tiene que ser Clarísimo Esa relación Esa relación